Se calcula que entre el 70 y el 85% de los seres vivos de la Tierra son insectos. Los insectos son un grupo poco carismático, pero son muy importantes a nivel mundial. Los insectos son más beneficiosos que perjudiciales, lo que pasa es que tenemos que saber convivir con ellos. Los aplastamos, los pisamos, los fumigamos, incluso los electrocutamos. En general, cada vez que los vemos, los maltratamos. Pero lo que usted no sabe es que muchos insectos son nuestros socios. Ellos forman parte de un mundo misterioso que este hombre conoce a la perfección. Por eso, Aarón Jara es conocido como el señor de los insectos. Yo creo que el común de la gente, siempre un insecto tiende a ser como un estorbo. ¿Qué tiene que ver un carabinero con los bichos? Se preguntará usted. La verdad es que... Son los primeros que llegan a una escena de crimen. Para nosotros, los investigadores forenses, son nuestros aliados. Ni el más astuto de los criminales puede contra ellos. Hablamos de los insectos. Y en especial, hay una familia de ellos que se ha convertido en un aliado muy especial de carabineros. Hablamos de las moscas. Mientras todo el mundo las desprecia, Aarón trabaja con ellas. Se estima que por cada persona hay 17 millones de moscas. Los dipteros tienen un olfato tan potente que se demoran menos de un minuto en detectar un asesinato. Y lo mejor de todo es que las moscas no mienten. Ellas pueden responder muchas interrogantes. Como por ejemplo, ¿cuánto tiempo ya una persona fallecía? El intervalo post-morte. Determinar si un cadáver realmente falleció en el lugar donde fue encontrado o fue trasladado a esta zona para ocultarlo. También la presencia de algún tipo de sustancias tóxicas. Estos insectos han ayudado a resolver cientos de casos. ¿Cuáles? Homicidios, como el de Hans Pozo el 2006. O la muerte de una estudiante de enfermería el 2010 en Antofagasta. El cuerpo de Cecilia Julio Volados fue encontrado en el desierto de Atacama. Llevaba casi un mes desaparecida. Se pudo establecer que la estudiante de enfermería había fallecido en la ciudad y no en el lugar donde fue encontrada. Debido a que se encontraron, dentro de la evidencia entomológica, se encontraron ocuparios de copiomía macilaria. Es decir, una especie de mosca que solo vive en las ciudades. Se le dio su antecedente a los investigadores para que empezaran a buscar el lugar donde habría ocurrido el crimen. Pero no todo tiene que ver con homicidios. Las moscas fueron clave para entender las causas del mega incendio que arrasó con varios cerros en Valparaíso el año 2014. 15 muertos, 12.000 damnificados y 3.000 viviendas arrasadas. La policía buscaba a los responsables, pero surgió una hipótesis inesperada. Un pájaro se habría electrocutado sobre cables de alta tensión. El suboficial Jara tuvo que examinar su cuerpo. Bueno, se hicieron pericias y no se determinó la presencia de larva ni huevo de mosca. Lo cual indicaba que esta ave era coetánea, ¿cierto?, con el inicio del fuego. Aarón ha estudiado más de 15 tipos de moscas. Para él son sus mejores amigas, aunque para el común de la gente solo son sinónimo de infecciones. Hay una mosca que se cayó a la sopa. Hay una mosca que se puede ahogar. Pero estos insectos hacen mucho más que nadar en las sopas. Ellos son los que degradan la materia. ¿Qué pasa si los insectos no se encuentran en nuestro planeta? De partida casi no habría comida. Tres de cada cuatro cucharadas de alimentos se los debemos a ellos. Incluso uno que pocos se imaginan. Un alimento clásico y unícono es el chocolate. No tendríamos chocolate. El chocolate es un árbol que tiene una polinización estrictamente entomológica. O sea, depende de una mosca para que se produzca chocolate. Pero volvamos a los insectos detectives. Y ojo, porque la lista es variada. Los insectos con los que más trabajamos, en primer lugar, se encuentran las moscas. Luego vienen los poliópteros, las polillas, las hormigas, las avispas y, por último, los ácaros. Hace 12 años que Aarón trabaja como entomólogo forense. Sus hallazgos son cada vez más certeros. Por eso, cuando Carabineros descubre un crimen mortal... ...analizamos proyectiles balísticos, huellas dactilares, sangre, semen, pelos y ahora insectos. Si bien son pequeños, su aporte es gigante. Una larva o una pupa pueden ser cruciales para resolver un misterio. En casos emblemáticos de cadáveres que se han encontrado en un determinado lugar... ...y solo los entomólogos forenses han determinado que esa persona no murió en ese lugar... ...sino que murió a miles de kilómetros de distancia... ...y eso cambia radicalmente la investigación y finalmente los resultados. Es que no hay forma de evitarlos. Si un ser vivo muere, ellos son los primeros en llegar a la escena del crimen. Sus sentidos son tan agudos que huelen la muerte. Los insectos difícilmente los vamos a poder engañar. Porque pienso y creo que el delincuente no está preocupado de ellos. Entonces, al cometer el delito, él va a cometer su delito, va a matar a una persona... ...y la va a ocultar o la va a bajar de cualquier lugar... ...pero no se está preocupando si llegó o no llegó una mosca. Nadie escapa de ellas. En cada ojo tienen cuatro mil lentes, visión omnidireccional... ...pero su mejor herramienta es el olfato. Un asesino podrá esconder el cuerpo de la policía, pero nunca de las moscas. Las moscas tienen la particularidad que puede, en forma coloquial, podemos decirlo... ...que se puede desinflar un poco y así traspasar una rendija de poca dimensión. Y si ellas no pueden pasar, sí lo harán sus larvas. Incluso a través del cierre de una maleta, ellas siempre llegan a su objetivo. Cuando hay un cadáver, el cadáver va siendo invadido por escuadrones de la muerte, se llaman. Y no hablamos solo de las moscas, también están los escarabajos y las polillas. A veces incluso las mariposas. Y ya que hablamos de ellas... Otro dato. A las mariposas se les gusta tanto la fruta, que a veces, producto de la fermentación, terminan borrachas. Es que el mundo de los insectos está lleno de detalles curiosos. A Arón trabaja rodeado de ellos. Nunca déjale sorprenderse. A mí los insectos tienen una motivación especial, porque todo tiene como algo extra. Por ejemplo, las abejas. Si no fuera por ellas, casi no habrían frutas ni verduras. Tampoco miel. La miel es un regurgito, es un vómito de las abejas. Eso no es muy bueno, porque ahora los niños no van a comer miel. Y la miel es extraordinaria para solucionar problemas, como el que yo tengo ahora en la garganta. Suena desagradable, pero es cierto. En muchos casos, los insectos son los que se encargan del trabajo sucio. Ellos se encargan también de descomponer algunos animales. Por ejemplo, las moscas y los escarabajos se encargan de reducir el número de estiércol, lo procesan, sus larvas se las comen. Y eso evita que eso se vaya acumulando y de esa manera mantienen, entre comillas, limpios los ecosistemas. Tal cual, las moscas y los escarabajos son el equipo de limpieza más potente que ha fabricado la naturaleza. Por algo los egipcios tienen el escarabajo sagrado. Y el escarabajo sagrado es un caquero, que es lo que hace, pesca las fuentes de infección, que en este caso son las fecas, las introduce en la tierra, ¿no es cierto? Las hace desaparecer, primero que nada, y además las incorpora como fertilizante al suelo. Así como algunos causan enfermedades, otros son cruciales para prevenir infecciones. Hace 12 años que los insectos son la mejor evidencia para este entomólogo. Su primer caso, el asesinato de un joven llamado Hans Pozo. En marzo de 2006, comenzaron a aparecer partes de su cuerpo. La policía no podía encontrar al asesino, pero todo cambió cuando Aaron estudió los insectos del cuerpo. Y se percató de que... Se habían desarrollado, pero se había producido como un estancamiento en su desarrollo, una pausa. Eso nos llama la atención, porque con las temperaturas que existían, ya deberíamos tener una etapa más desarrollada. Lo cual nos hace presumir de que estas partes estaban ocultas en algún tipo de refrigerador. Era la pieza que faltaba. Uno de los sospechosos era Jorge Martínez, dueño de una heladería. Y fueron los insectos los que aportaron la prueba definitiva. El delincuente lo único que quiere o necesita es deshacerse del cuerpo. Entonces, difícilmente vamos a poder engañar a un insecto. Actualmente, el suboficial Jara recibe muestras desde todo Chile. En cada caso, los insectos le cuentan una historia distinta. Para él, el mejor amigo del hombre no tiene cuatro patas. Tiene seis u ocho.